30 30 40 30 30 40 30 30 30 32 33 33 33 Cuarenta, treinta. Seis iguales, segundo set. Seis iguales, treinta. Seis iguales, treinta. Seis iguales, treinta. Les agradecemos por su presencia a esta jornada del 9º Mata Upe, trofeo Ricardo de Cávara. Los invitamos y los esperamos el día de mañana.